Bueno, vamos a comenzar con esto de GEN40D, que tiene que ver con un ciclo que ha sido producido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también por la CECID, que tiene que ver con la ciencia. A ver, la ciencia a través de estos 40 años y en la voz de quienes justamente le hicieron, de quienes fueron protagonistas, de las y los científicos que fueron protagonistas, porque para demostrar la importancia que tiene la ciencia en el crecimiento de un país, justamente de eso se trata. Vamos a comenzar viendo de qué se trata, cómo se hizo este ciclo, que lo podés encontrar en las plataformas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la CECID. Para dar un aporte en este aniversario tan importante de los 40 años de democracia, se nos ocurrió juntar dos generaciones, una generación por ahí de investigadores con experiencia que ha transitado estos 40 años, que han tenido un montón de vaivenes, y una generación más joven de diferentes disciplinas, hay de biología, hay de química, hay de física, hay de ciencias sociales. Entonces la idea es ver que surge ese diálogo, que recuerden por ahí los investigadores con más experiencia, que recuerden todos estos vaivenes, recordemos que vinieron de la época de la dictadura, donde hubo muchos exiliados desaparecidos, después un famoso ministro de Economía los mandó a la hora de los platos, después vino una época un poco mejor con los años del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, y bueno, ahora a la expectativa y un poco eso es lo que marcan los jóvenes, cierta incertidumbre, ciertos logros, resaltar ciertos logros que se han conseguido en estos años, pero bueno, siempre queda, lamentablemente, con la ciencia siempre queda esa duda de cómo esto seguirá, y eso es un poco lo que está reflejado en estos cuatro episodios de Gen 40D. Hay un común denominador en la serie, que por ejemplo ellos plantean que a través de los 40 años, una gran diferencia desde que empieza la democracia, cuando termina la dictadura y empieza la democracia, porque la verdad que trabajan en condiciones muy paupérrimas, sin inversión en tecnología, etc. Pero más allá de la falta de tecnología, que de a poco se fue incorporando, como decía Lucas, en los distintos procesos de estos 40 años, lo importante es destacar a estos colegas docentes. Lo que van a poder ver y escuchar en esos episodios es los puntos en común, que por ahí se encuentran en estas dos generaciones, y también algunos matices, algunos matices desde los puntos de las líneas de investigación, como fueron variando, al principio buena parte de los investigadores empezó investigando cuestiones vinculadas con áreas militares, porque estaba toda la herencia de la dictadura, y después eso se fue transformando, y lo que observa uno de los ejes que a mí me llamó la atención, o me parecía interesante destacar, es cómo por ahí muchas de las investigaciones se ha puesto el foco en la cuestión ambiental, por ejemplo. Eso es muy interesante, y bueno, obviamente hay un montón de anécdotas, pero que a partir de esas anécdotas me parece que un poco se cuenta la historia de estos 40 años de la ciencia, que ya digo, no fue todo a favor, sino que ha tenido muchos vaivenes, y creo que este ciclo lo refleja bastante bien. Antes veían televisión en canales abiertos y ahora en YouTube. Bueno, sí, la idea justamente además de hacer un formato de poca duración, de 15 minutos tiene que ver con eso, para que no solamente pueda circular en algunas plataformas como la de los SRT, sino que además pueda aparecer en canales de YouTube u otros medios digitales, ¿no es cierto?, para la difusión de este tipo de trabajo, que básicamente entendemos que va a nichos de público muy especiales.